Bueno, hemos terminado el Big Eyes y como pruebas pacientes de la alta dificultad que conlleva este desafío vamos a ver como quedó mi zapato derecho y el izquierdo paramos de machetes correspondientes y correa parata. ¿Y a este? Este, bueno, por suerte tenía una Nike acá que me va a servir de fullete a esta casa. Cheta quedaron, eh. Sí, bien. Así que bueno, que lo disfruten mejor ahora.